Durante este fin de semana se visitaron dos trifulcas en diferentes barreras de la localidad que dejaron como saldo jóvenes lesionados, pero no hubo personas detenidas ni en negocios clausurados. En el primer caso fue una riña que se registró el viernes y sábado en el bar Carranza ubicado en la Colonia González, de los cuales fueron captados por asistentes de dicho bar y publicados a través de las redes sociales. Tras una discusión entre un grupo de al menos ocho jóvenes, entre hombres y mujeres, se desató una riña en el interior, hasta se vio involucrado guardias de seguridad de la negociación, quienes atendieron dicho reporte de corporaciones policíacas, estatales y municipales, pero no hubo personas detenidas ni el lugar fue clausurado. En otro caso ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la zona de tolerancia cuando jóvenes que salían del bar Mr. Boom, entre ellos cerca de 20 personas, entre jovencitas y jovencitos, discutieron el interior del bar y al salir aparentemente alcoholizados se desató una trifulca que dejó varios lesionados. A pesar que en este caso también acudieron grupos de la policía estatal y municipal, no detuvieron a ninguna persona, así como lo muestra el video grabado al momento de la riña. Cabe mencionar que ninguno de los dos bares, aunque tomaron conocimiento las autoridades, no fueron clausurados y en diversas ocasiones ha sucedido riñas en el interior y en el exterior de estos bares, por lo que se desconoce por qué no fueron clausurados.